La OTAN lanza una advertencia a China Como todos sabemos, Estados Unidos, junto con sus aliados de la OTAN, han formado un grupo realmente muy poderoso en cuestión de fuerza a nivel mundial y actualmente se están enfrentando contra Rusia por el tema de Ucrania Y aunque esto no es de manera abierta, Rusia ya ha amenazado a la OTAN y por su parte la OTAN ha armado a los ucranianos Y si Ucrania ha logrado hacerle frente a Rusia es por la gran cantidad de armamento de última tecnología extremadamente fuerte y poderosa que le ha dado la OTAN Ahora bien, la tensión entre Rusia y la OTAN es cada vez más fuerte Incluso Rusia ha amenazado en atacar a Occidente, esto con armamento nuclear Y por su parte la OTAN asegura que no va a dar un paso atrás y que va a apoyar a Ucrania Pero si lo anterior no fuera suficiente, hace unos momentos el secretario general de la OTAN ha lanzado una advertencia contra China Y es que ha asegurado que según sus fuentes de inteligencia han percibido algunas señales de que China estaría planeando un apoyo al ejército ruso en el conflicto contra Ucrania Y que así como la OTAN le está dando a Ucrania armas, China le estaría dando armamento a Rusia Y no solo armamento, sino otros tipos de asistencia El secretario general de la OTAN dijo lo siguiente y cita Hemos visto algunas señales de que pueden estar planeando eso Y por supuesto los aledos de la OTAN, Estados Unidos, han estado advirtiendo contra eso porque es algo que no debería suceder Y es que han asegurado que el apoyo de China a Rusia será una violación al derecho internacional Además, que como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, China no debería de apoyar ninguna violación de la carta de la ONU ni al derecho internacional Eso sí, la OTAN asegura que no es parte del conflicto Y que simplemente está apoyando a Ucrania para ayudar a garantizar que no desaparezca Es así que para muchos, eso sería una contradicción Porque por una parte, la OTAN dice que no está en el conflicto Pero ha apoyado a Ucrania todo el tiempo Incluso con el más poderoso armamento de última tecnología y millones de dólares Y ahora que China podría apoyar a Rusia, la OTAN le dice no Tras la advertencia, China ha respondido Asegurando que lo que dijo el jefe de la OTAN es simplemente especulación sin fundamento Incluso, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China hizo una fuerte acusación Él dijo Es un hecho conocido que los países de la OTAN, incluidos los Estados Unidos Son la mayor fuente de armamento para el campo de batalla en Ucrania Pero siguen afirmando que China puede estar suministrando armas a Rusia Esto es un truco que nos resulta familiar, usado y expuesto poco después de que estallara la crisis de Ucrania Si bien se proclama a sí misma como una alianza de defensa regional La OTAN ha ignorado las preocupaciones de seguridad de los demás Y ha buscado constantemente ir más allá de su zona y alcance de defensa tradicionales Con los que ha avivado la división y la tensión Y es que el portavoz del Ministerio de Exteriores de China cuestionó lo siguiente ¿Qué papel ha jugado la OTAN en la crisis de Ucrania? Lo que es una realidad es que los poderosos de Ucrania y los poderosos de Rusia no se pusieron de acuerdo Y por eso los rusos decidieron invadir a Ucrania Por su parte los poderosos de la OTAN, sobre todo Estados Unidos y las potencias europeas Decidieron apoyar a los poderosos de Ucrania Todo por intereses políticos y de poder Que al final lo que han hecho es que miles de personas sufran y miles de personas hayan perdido la vida ¿Quiénes son los culpables del conflicto? Los poderosos Los cuales no se ponen de acuerdo Y por sus ansias de más poder Porque sí, tienen poder pero quieren más Son capaces de arriesgar la vida de millones de personas Y provocar tragedia y dolor para los más inocentes Y ahora los poderosos de China también se están metiendo De esta manera el conflicto está llegando a un nivel inesperado Una tensión que incluso está poniendo en riesgo a la humanidad Yo soy Marco Antonio C. y esto es Demente Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye